Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer y un honor comparecer ante esta Comisión de Educación, Juventud, Cultura y Deporte del Parlamento Europeo. El objeto de mi intervención, como han hecho ya mis colegas de gobierno, es presentar las prioridades y el programa de trabajo de la Presidencia Española del Consejo de la Unión en materia de cultura y deporte. Nuestro proyecto, como no puede ser de otra manera, se alinea con la agenda de la Unión Europea y, muy en particular, con sus planes de trabajo. Quiero, antes de entrar en materia, agradecer la labor realizada por la Presidencia sueca. Recogemos el relevo con el firme compromiso de trabajar con empeño para alcanzar los objetivos marcados. Y permítanme también, en este primer momento de mi intervención, poner de manifiesto nuestra condena enérgica a la agresión rusa sobre Ucrania. Hacemos una llamada al cese inmediato de las hostilidades, al respeto de las fronteras y la soberanía de Ucrania. No queremos más muertes ni que se siga dañando o perdiendo el patrimonio cultural. La guerra iniciada por Rusia contra Ucrania es una violación flagrante y radical del derecho internacional y de los valores, los derechos, las libertades y los principios fundamentales que sustentan la Unión Europea. En primer lugar, les expondré el bloque referido a cultura. Y es precisamente en tiempos de guerra y de incertidumbre cuando la cultura es más necesaria que nunca. La cultura está en la base de la democracia y significa libertad, respeto y tolerancia. Es capaz de generar sociedades más justas, igualitarias y democráticas, sociedades más diversas. Nos muestra nuestro pasado, quiénes somos y quiénes queremos ser. La cultura refuerza la Unión Europea. Es su base, su presente y su futuro. Desde esta convicción, una de las prioridades de la presidencia española es impulsar la consideración de la cultura como bien público esencial, como bien público mundial. Y aglutinar a todos los países miembros en torno a un discurso y una estrategia para que la cultura sea una verdadera política de Estado y también una política europea. La cultura lo es todo, por ello debemos reivindicar el papel crucial que debe jugar en nuestras sociedades y debemos trabajar conjuntamente para allanar el camino que nos lleve a la inclusión de la cultura como bien público mundial en la agenda posterior a 2030 y conseguir que se convierta en el objetivo de desarrollo sostenible número 18. En este contexto, la presidencia española ha organizado un debate de orientación ministerial sobre la cultura como bien público esencial, bien público mundial, en la reunión informal de ministros de Cultura que se celebrará en Cáceres los días 25 y 26 de septiembre de 2023. En este encuentro queremos aprobar lo que hemos llamado la Declaración de Cáceres, que es un compromiso con la cultura que esperamos hagan suyo todos los Estados miembros. Señoras y señores, como les decía al comenzar, la cultura y la historia constituyen nuestras señas de identidad, nos unen, crean raíces y son motivo de orgullo, y también son fuentes de riqueza e impulsores del desarrollo económico y social. Necesitamos conservar nuestra memoria tanto como necesitamos divulgarla. Así, la defensa de la sostenibilidad en la gestión del patrimonio cultural es otro de los temas que vamos a abordar durante la presidencia española. La gestión sostenible del patrimonio cultural conlleva una interacción equilibrada de los planos social, medioambiental y económico. Nos ofrece una oportunidad única para la adaptación y el fortalecimiento ante los grandes retos de nuestros días. Y es también una herramienta eficaz para la economía circular, la inclusión social y la transición ecológica. La presidencia española ha programado abordar este asunto en la reunión de los ministros de Cultura europeos que se celebrará en Cáceres. La ciudad de Cáceres es patrimonio mundial de la Unesco y, por tanto, un marco ideal para nuestros debates sobre la gestión sostenible del patrimonio cultural. Los paisajes culturales, como paradigma de resiliencia y sostenibilidad, serán también el tema que centre una de las jornadas técnicas que se celebran entre el 7 y el 9 de octubre en Palma de Mallorca. Señoras y señores, el compromiso con la cultura solo es posible si ponemos el foco en quienes la hacen realidad, los artistas, los creadores, los trabajadores y las trabajadoras culturales. Porque sin ellos, sin ellas, no hay cultura. Y sin cultura, la vida es mera supervivencia. Si queremos una cultura fuerte, hemos de proteger y mejorar las condiciones de vida de quienes la hacen posible. Los trabajadores y las trabajadoras culturales han de poder vivir dignamente de su trabajo. Y es necesario adaptar las leyes a las particularidades de su actividad. Por ello, vamos a impulsar un debate político en torno al Estatuto de los Artistas y los Profesionales de la Cultura, que abordaremos en el Consejo de Ministros, que celebraremos los días 23 y 24 de noviembre en Bruselas. Los sectores culturales y creativos se caracterizan por tener ingresos bajos, irregulares e imprevisibles, una alta tasa de autoempleo, carreras que dependen en muchas ocasiones de proyectos y condiciones de trabajo precarias, falta de protección social y de otros derechos. Fuimos testigos de esta precariedad y vulnerabilidad durante la crisis económica y financiera de 2008, también de forma especial durante la pandemia del COVID-19 y lo estamos viendo ahora con la crisis energética. Pese a las competencias limitadas que tiene la Unión en este ámbito de actuación, se pueden y se deben impulsar iniciativas para complementar las medidas que se ponen en marcha en cada uno de los Estados miembros. De hecho, el Plan de Trabajo de la Unión Europea en materia de Cultura para el periodo 2023-2026 incluye como acción prioritaria el impulso del Estatuto del Artista. Me congratulo a sí mismo de que el Parlamento también se interese por las condiciones de trabajo de los artistas y los creadores y esté trabajando en una resolución al respecto. Confío en que nuestros esfuerzos conjuntos nos permitan situar esta importante cuestión en un lugar destacado de la agenda política de la Unión Europea. El debate político de orientación política que abordaremos en noviembre constituirá un primer paso para un futuro marco de la Unión Europea que proporcione directrices mínimas sobre esta cuestión. Señoras y señores, quiero explicarles a continuación otra de las prioridades de la Presidencia española, la promoción de la dimensión cultural y creativa del sector de los videojuegos en Europa. Como saben, esta cuestión constituye una de las acciones del Plan de Trabajo de la Unión Europea en materia de Cultura para el periodo 2023-2026. Se trata de un sector económico en auge que aporta beneficios tangibles desde el punto de vista de la creación de empleo, en especial entre los jóvenes, la contribución al Producto Interior Bruto, la creatividad, la investigación y desarrollo y la innovación. Además, los videojuegos poseen un potencial enorme y una dimensión cultural innegable. Ofrecen grandes posibilidades para transmitir contenido cultural, así como los valores y la riqueza de la creación, el patrimonio y la historia europeos. También queremos aprovechar esta oportunidad para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el sector. Por una parte, se trata de garantizar el equilibrio de género en todas las fases de desarrollo del sector de los videojuegos en el que la mujer se encuentra infrarrepresentada. Por otra parte, los videojuegos, como elementos fundamentales para la transmisión de valores, son fuertes aliados para acabar con estereotipos de género. Desde esta perspectiva, la Presidencia española ha preparado un proyecto de conclusiones del Consejo relativas al refuerzo de la dimensión cultural y creativa del sector de los videojuegos en Europa. Será la primera ocasión en la que se presenten al Consejo unas conclusiones sobre esta cuestión. Adicionalmente, nuestra Presidencia ya ha celebrado las Jornadas de Políticas Europeas sobre el Videojuego y Entornos Virtuales los días 12 y 13 de julio de 2023 en Tenerife, en las que se obtuvieron valiosas aportaciones en un encuentro que reunió representantes de todo el sector, de los Estados miembros y de las instituciones europeas. Señoras y señores, permítanme que cambie radicalmente el tema y aborde a continuación el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, en el que nuestra Presidenta está comprometida de forma muy fundamental. Como saben, es una de las iniciativas propuestas por la Comisión en el marco del Plan de Acción para la Democracia Europea que se puso en marcha en diciembre de 2020. La existencia de unos medios de comunicación libres y plurales constituye un pilar fundamental de las sociedades democráticas europeas y tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 10 como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 11 consagran la libertad de expresión y de los medios de comunicación. La Presidencia española comparte plenamente el objetivo y los principios del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación y hará todo lo posible para que se alcance un acuerdo global de aquí a diciembre. Quiero aprovechar para felicitarles que hoy hayan adoptado la posición de esta Comisión que sin duda ha de ser un estímulo para que el Pleno del Parlamento haga lo propio en el plazo más breve posible. Somos conscientes de la importancia de este expediente y por lo tanto permítanme que les diga que su aportación de hoy mismo ha sido muy importante y que esperamos que el impulso de la presidenta, que además es ponente, sea también muy, muy, muy relevante. Voy acabando esta primera parte de mi intervención y quiero hacerlo retomando una idea que exponía al inicio, condenando enérgicamente la agresión rusa contra Ucrania. La presidencia española está plenamente comprometida con el apoyo a los sectores culturales y creativos de Ucrania que está llevando a cabo la Unión Europea. Este apoyo se manifiesta de muchas maneras y en particular incluyendo a Ucrania en los principales programas de financiación. En este sentido, el acuerdo sobre la participación de Ucrania en los programas de la Unión Europea, Horizonte Europa y Europa Creativa ha marcado un hito importante. El Plan de Trabajo de la Unión Europea en materia de cultura para el periodo 2023-2026 también incluye una acción de preservación del patrimonio cultural y capacitación de los sectores cultural y creativo locales en Ucrania, por mencionar dos ejemplos. Desde el inicio de la invasión rusa, la Unión Europea ha destinado a Ucrania 10 millones de euros para apoyar su patrimonio cultural. En cuanto a las condiciones sobre el terreno lo permitan, la Unión Europea y sus Estados miembros ayudarán a Ucrania a reconstruir y reparar el patrimonio cultural destruido o dañado y a reabrir y reforzar los sectores cultural y creativo entre los que se encuentran bibliotecas, museos, centros de arte y culturales, teatros, cines, escuelas de arte, etc. Voy a proceder a continuación a detallarles los temas que pretendemos promover en materia de deporte durante la Presidencia Española. Hemos preparado un programa ambicioso que busca avanzar en ámbitos del deporte en los que todavía es necesario un cambio sustancial como acontecimientos recientes han puesto tan de manifiesto. Hablo en primer lugar de la igualdad entre hombres y mujeres. En este aspecto estamos preparando unas conclusiones del Consejo sobre mujeres e igualdad en el deporte. La Unión Europea tiene entre sus objetivos, como establece el artículo octavo del Tratado de Funcionamiento, eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre hombres y mujeres en todas sus actividades. Es más, nuestra Unión se apoya como fuente primaria en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establece en su artículo 23 que debe garantizarse en todos los ámbitos la igualdad entre mujeres y hombres. No cabe duda de que los hechos inaceptables que se produjeron tras la victoria de la Selección Nacional Española en la Copa Mundial Femenina de Fútbol hace que estas conclusiones sean especialmente oportunas y pertinentes. El principal objetivo de la Presidencia Española en materia de deporte es fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en las organizaciones deportivas como en el deporte de base y de élite. Asimismo, somos conscientes de que existen casos de acoso y abuso sexual en el deporte y tenemos la firme determinación de abordar este asunto. La Presidencia Española va a trabajar así en línea con el Plan de Trabajo de la Unión Europea para el Deporte 2021-2024 que identificó la igualdad de género como un tema para proteger la integridad y los valores en el deporte. Nuestra previsión es que estas conclusiones se adopten en el Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte que se celebrará en Bruselas el próximo mes de noviembre. Estamos deseosos de trabajar con ustedes sobre todo en lo que respecta a la infrarrepresentación de las mujeres en el deporte, pues se trata de un motivo de preocupación que compartimos con el Parlamento Europeo. Permítame concluir este bloque insistiendo en que la Presidencia Española no va a tolerar ninguna falta de respeto a los derechos de las mujeres y mucho menos desde luego en el ámbito deportivo donde aún queda mucho por avanzar. Por otra parte, creemos que la salud y la seguridad tienen una inmensa importancia en la práctica del deporte, ya sea individual o colectiva. Para garantizar que todas las personas gocen de un entorno seguro, es necesario atender a cuestiones como la accesibilidad de las infraestructuras deportivas, la prevención de los discursos de odio, la asistencia médica y la protección frente a cualquier tipo de violencia. Por ello, tenemos previsto celebrar un debate de orientación política sobre entornos seguros en el deporte con ocasión del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte que tendrá lugar en noviembre. Nuestra aspiración es que los Estados miembros cambien impresiones y compartan buenas prácticas que contribuyan a fomentar un entorno seguro en el deporte. Termino ya. Como han podido escuchar, la presidencia española del Consejo de la Unión se compromete, por medio de las prioridades y del programa de trabajo que les he expuesto, a llevar a la Unión Europea a nuevas cotas de compromiso con la cultura, el sector audiovisual, el deporte y los valores fundamentales que incorpora. Muchas gracias, señoras y señores. Quedo ahora a su disposición.